El Ministerio del Deporte junto al Ministerio de Agricultura permiten a partir de hoy el ejercicio equino debido a los problemas que están teniendo los caballos por la falta de práctica. El Salto Ecuestre recibió una buena noticia por parte del Ministerio del Deporte y el de Agricultura. Se va a permitir que se ejerciten los equinos por parte de sus jinetes y sus propietarios. La razón, se ha presentado en las últimas semanas un incremento notable en el síndrome abdominal agudo o comúnmente conocido como cólico equino. Un alivio para los binomios y entrenadores que practican este deporte. Para nosotros es de vital importancia permanecer en todo momento con ellos. No solamente debemos garantizar su forma física, su parte técnica, sino también su bienestar y su salud. Ahora la espera por parte de los jinetes es volver a entrenamientos en el alto rendimiento. ¡Gracias! 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 Gracias.